En el último informe sobre el índice de democracia en el mundo publicado por el Economist, que analiza la democracia global en el último año, el enfoque principal es el impacto de la pandemia del coronavirus en la democracia y la libertad de todo el mundo. Según el informe, casi la mitad de la población mundial, el 49.4% viven en una democracia de algún tipo, aunque sólo un 8.4% reside en una democracia plena. Este nivel es superior al 5.7% del 2019, ya que varios países asiáticos han experimentado mejoras. Más de un tercio de la población mundial vive bajo un régimen autoritario y una gran parte se encuentra en China. Acercándonos a las Américas, Nicaragua es el país que es catalogado por vivir bajo un sistema autoritario en comparación con los demás países de América Central y comparte categoría con Cuba y Venezuela. El estudio se basa en cinco categorías como son los procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Con base en sus puntajes en una serie de indicadores dentro de estas categorías, cada país se clasifica en uno de los cuatro tipos de régimen, es decir, democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido y régimen autoritario. Los resultados del índice de democracia muestran que el número de democracias plenas aumentó a 23 en el 2020 frente al 22 en el 2019. El número de las democracias defectuosas se redujo en 2 a 52 de los 92 países restantes, 57 son regímenes autoritarios y 35 se clasifican como regímenes híbridos. Atendiendo a los datos registrados por este índice en los últimos años, la democracia no ha gozado de una salud sólida en el 2020. Su fuerza fue probada aún más por la pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.